Con sabor, juega Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón exclama Tú eres linda y muy sincera Y por eso yo quisiera Que tú fueras para mí Y yo seré para ti Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo, 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 yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón exclama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Prefiero yo ya una antillana, mamá Mi corazón a ti te llama Que libre tú, mi güiro rico, cámara Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama ¿Qué mi corazón a ti te llama? Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Qué rico bailó el güiro bueno Sabroso Mi corazón a ti te llama ¡Ale! Mi corazón a ti te llama Caraba, qué bueno vaya cámara Mi corazón a ti te llama Ay, mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Voy a